Bueno, es una... es un juego serio, ¿eh? De hecho, yo me he falofizado cuando un periodo dominó el Serious Play ¿Por qué? Porque lo bien lo contamos todos, pues a todo el mundo público, pero realmente con el tema de los estudios es estructurar una conversación que ayude a generar ideas a cada uno de los proyectos. Lo que estás haciendo al final es estructurar una conversación. Muchas veces presentan una idea, un proyecto, salen ideas un poco complementarias, pero muy desorganizadas. Aquí tenemos por cada uno de los seis puntos, más en blanco, una serie de significados que hacen a su cliente con flujo de distribución, canales de distribución, competencia... Entonces, esto va a ayudar que aleatoriamente, cada uno de los miembros de la mesa tiene que alimentar, incrementar el proyecto que se ha presentado en todas las partidas que estamos haciendo. Entonces, lo que nos generó hoy, simultáneamente en esta sala, es... en cada hora tenemos una media de doce partidas que se irán desarrollando, por lo tanto, es muy rápido, es un ejercicio de creatividad colectiva, ¿eh? Lo que nos interesa, es muy focalizada en los proyectos que nos van a presentar los promotores de telecomunicaciones social y globales. Desde Fundación CTI Social y Información, trabajamos con los emprendedores, trabajamos con la empresa, trabajamos con la ciudadanía... Y siempre nos gustamos dar una vuelta a todas las cosas y hacer las cosas más fáciles para poder ser utilizadas, ¿no? Eso es un buen ejemplo, ¿no? Partimos de algo tan sencillo como es el dominó, para crear espacios de co-creación, crear un espacio de innovación social, donde personas que no se conocen, en cinco minutos, están creando juntos, ¿no? Que al final es un poco lo que es, porque pretendemos innovar y sacar resultados en el menor ritmo.